No se pasa que voy a todo rico rico Bueno, pero bueno ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana? ¿Por qué los coches tienen que salir a 4 de la mañana?